Hola a todos, bienvenidos, el maestro de las ratas les trae un nuevo video, en este caso 10 tips que te harán un mejor jugador en Dota 2, o simplemente 10 cosas que tienes que saber que te van a ayudar para que seas un mejor jugador de Dota 2. En el primer lugar quiero mostrarles aquí como se pasan los ítems y para que vean que se pueden pasar los ítems manteniendo la tecla control más clic izquierdo, de manera que si yo mantengo control, agarro el guard con clic izquierdo y se lo doy al shadow pin con clic izquierdo, le va a transferir un solo guard. Esto lo estoy poniendo, yo sé que es muy básico, pero lo que pasa es que hay suscriptores que cuando voy a jugar con ellos me preguntan como se hace para pasar un solo guard, y lo que hacen es que me pasan los dos y no deberían pasarlos así. También funciona con los demás ítems, como es el mango, se mantiene control, se le da a la tecla asignada y luego clic izquierdo, de esta manera se le transfiere el mango, igual con la clarity, y con el tango simplemente le das a la tecla del tango y luego clic izquierdo en el héroe. Y de esta manera le transfieren los dos tangos, esto tienen que saberlo porque por lo menos si van a jugar partidas conmigo y yo voy a ir mid, tienen que ayudarme de esta manera, darme guard y tango, darme un solo guard y que me den tangos, igualmente cuando yo soporteo yo siempre doy el guard y los dos tangos. Esto es para que lo sepan y no me pregunten más, Ratmaster, ¿cómo paso un solo guard? ¿Cómo hago para pasar tangos? Bueno, ya lo saben, no vayan a hacer como yo hice cuando era un noob en aquellos tiempos, no vayan a hacer esto que yo hice. Voy para arriba, voy para arriba. ¿Tangos? ¿El Puyi quiere tangos? Bueno, le voy a dar los míos, pues si yo soy support, pues le doy mis tangos, porque bueno, yo no lo necesito, lo necesita él que va medio. ¿Qué? Pero ya te di los tangos, pero si te di los tangos, ¿qué pasa? Ah, quiere que le dé dos, pero ¿cómo mierda? ¿Cómo mierda se pasan los dos como? Ah, sí, sí, claro, 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 ya, 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 tengo que darle clic en el tango y después clic en el Puyi. Ah, qué bien, qué bien, ya, uff, menos mal. Eh, sí, guard, quiere guard, ahora guard, bueno, vamos a darle un guard, igual como le di el tango, o sea, le doy a la tecla del uno y luego clic en el héroe, supongo que así se da un tango. Ah, claro, claro, era con control más clic izquierdo, yo le di shift más clic izquierdo. No, no, sí, la cagué, la cagué. Report Leon. Nos vemos en low. Segundo tip. Esto ya yo lo he dicho en otros vídeos y creo que también es algo básico, pero lo voy a volver a decir porque en esto es bueno que lo tengan claro siempre. Ustedes han notado a veces que los jugadores sueltan sus ítems antes de curarse en un santuario, usar la botella o cualquier otra cosa, pues eso es por algo y no lo hacen por gusto. Miren, acá estoy herido pero tengo 3000 de vida como máximo, entonces voy a usar el bálsamo curativo, lo voy a usar, miren cuánto me va a curar. Me está curando, o sea, en cuanto a la barrita, me está curando poco. Pero ahora vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a soltar todos estos ítems que dan fuerza, los vamos a soltar todos y luego nos vamos a curar. Como ven, ahora mi vida está subiendo bastante porque tengo poca vida, el bálsamo me cura 400 y entonces si vuelvo a tener toda mi vida máxima, ahora sí termino con los 3000 de vida full. Esto es porque tiene que ver así como el porcentaje, claro, la fuerza que obtienen les va a dar vida y esa vida la van a recibir pues como curación. Por eso, cuando vayan a recibir cualquier tipo de sanación, siempre les recomiendo disminuir sus atributos lo más posible. Vamos a darle un ejemplo acá. Pues aquí al Shadow Fiend ahora le falta vida y maná. ¿Creen que sería bueno que el Shadow usara su botella ahora? Pues no, porque tiene la bota en fuerza y como ya les dije, antes de recibir cualquier tipo de curación, traten de reducir sus atributos lo más posible. Poniendo la bota en agilidad, reducimos nuestra fuerza y nuestra inteligencia porque, bueno, pues no tenemos esos atributos. Si tenemos la bota en inteligencia, al usar la botella vamos a terminar con menos maná. Si la tenemos en fuerza, vamos a terminar con menos vida, por eso la ponen en agilidad y de esa manera reducen los atributos y luego usan la botella. Luego de que ya se terminan de curar con el santuario, la botella, con la curación de un aliado, lo que sea, ya pueden poner su bota donde quieran. Ya sea en fuerza para aguantar más y tratar de sobrevivir un gank o inteligencia para regenerar más maná o como lo vean, pues el punto es que ya saben, tienen que tener la menos vida y maná posible a la hora de curarse. En el puesto número 3 pasó a mostrar algo que todavía muchos no saben. Vamos a poner un sentry y ¿qué nos encontramos? Wow, dos wards. Sabían que esos wards se pueden destruir con la hoja mitigante, esta que tenemos aquí, si usamos la mitigante, el ward se destruye, ¿verdad? Entonces, ya saben eso, pero hay muchos que no saben que con los tangos también se pueden destruir los guardianes. Por ejemplo, si usan el tango sobre el guardián, se lo comen y quedan curándose y esto les cura más de lo que les curaría por comerse un árbol. Así que ya saben, si tienen esto, alguno de estos dos ítems pueden desguardear mucho más fácil. A veces pasa que como eres un support, no llevas mitigante, pero sí llevas tangos y con eso puedes desguardear. Otra curiosidad de los tangos es que puedes hacer que te curen más usando una rama férrea de esta manera. Si colocas una rama férrea va a salir este árbol. Si consumes ese árbol con el tango, la duración se incrementa, de manera que te vas a curar más. Por comerte una rama férrea, te va a curar más que comerte un árbol cualquiera. Pero claro, vas a perder la rama férrea. Una cuarta curiosidad que quiero mostrarles es que cuando ponen el cursor sobre una habilidad y presionan la tecla Alt, despliega otro tipo de información, una información adicional. Yo les recomiendo que cada vez que tengan un héroe, hagan esto, el cursor sobre el skill y presionen Alt. Esto lo pueden hacer sobre todos los skills, casi todos tienen algo que decir. Entonces, es bueno que sepan lo que dice. Por ejemplo, con lanzamiento múltiple, explosión de fuego impacta al mismo objetivo con un intervalo de 0,3 segundos, bla 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 bla. Por eso ahí tienen información adicional para conocer mejor el skill. Además, otra cosa, cuando presionan Alt, pueden ver, miren voy a soltar Alt. Y fíjense que mi Stump ahora hace 165 de daño. Si presiono Alt, ahora 167. 65, 67, 65, 67. Esto debido a la inteligencia, porque la inteligencia incrementa el daño con hechizos que se hace. Y esto te lo simplifica. O sea, vamos a ver, aquí en mis stats tengo 1.7 de amplificación de hechizo. Y bueno, si le doy Alt, me simplifica eso, me saca la cuenta y me dice cuánto daño hace realmente mi skill. En el puesto número 5 está este tip. Cuando el Bane usa su tercera y pone a dormir a alguien, ese héroe ya no se puede mover. Pero si un héroe aliado ataca a ese héroe, el efecto es transferido hacia ese. Esto es algo que pueden usar para liberar a un héroe, pues lo pueden salvar. Pero tienen que sacrificarse ustedes porque recuerden, el efecto no se elimina, solo se transfiere. Y de esta manera el héroe queda libre. Esto lo pueden hacer para salvar, o ya sea para que el héroe al que salven salga persiguiendo al Bane, o lo que sea. Bueno, ya saben, ese efecto se puede transferir. En el puesto número 6 voy a mostrar este importante tip. Ustedes saben que cuando llegan a la base, pues la botella vuelve a tener 3 cargas. Como ven, el aura de la fuente es lo que rellena la botella. Esto es para que ustedes ayuden al medio, siempre y cuando el medio sepa lo que tiene que hacer. Ok, aquí lo importante es que cuando yo llego con el TP, el Shadow que tiene la botella vacía, no tiene cargas en la botella, él me la da a mí y se llena inmediatamente. En el puesto número 7 pondré esta curiosidad, la cual llamo Lugar de Wards para Tinker. Bueno, no exactamente para Tinker, sino para cualquier héroe que venga por acá. Muchos no saben que aquí hay una zona donde se puede plantar wards, dando visión acá. Lo digo por el Tinker, porque él viene, se transporta en un crit, lanza su tercera y el Tinker suele daguear para acá. Una vez que el Tinker daguea para acá, si tenemos visión, ahí con un Stump le podemos cancelar su TP y lo podemos matar. Acá abajo está la otra zona por aquí, aquí está. Acá podemos poner el otro ward. De manera que si alguien quiere esconderse por aquí, pues lo van a ver. Y como decía, el Tinker suele blanquear mucho para acá. Bueno, ahora cambiando al otro equipo, al equipo Dire. Aquí está la zona donde se guardea. Y más o menos por acá. Vamos a ver, por acá es que se pone el otro ward. Sí, por aquí. Aquí es donde ponen el ward para detectar acá en la jungla. Por acá. Bueno, no es de visión, pero bueno, ya saben que ahí lo pueden poner. A ver, estos son los lugares, acá arriba, acá, acá y acá. Estos son los lugares secretos para guardiar que muchos todavía no conocen. Para el puesto número 8 vengo a explicarles por qué la gente suele apagar su anillo de Basilius o anillo de Aquila, que bueno, realmente es el mismo. Acá está encendido, aquí apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. ¿Por qué la gente suele apagarlo cuando está en línea? Esto es para evitar que la línea se puchee. Porque encendido, el aura le llega a los Krips. Apagado, el aura no le llega a los Krips. Esta aura da armadura. Y por eso hay que tenerlo apagado. Porque si le damos armadura a nuestros Krips, entonces nuestros Krips van a pasar a la torre enemiga porque van a aguantar más. De manera que tu línea se va a puchear. Y eso hay que evitarlo, pues, siempre mantén el Basilius o el Aquila apagado siempre. Si es que quieres puchear, quieres romper torre, quieres adelantar línea, entonces lo enciendes para que tus Krips aguanten más. Pero, si quieres farmear tranquilo por acá abajo, lo apagas para que tus Krips no avancen tanto. En el puesto número 9, vengo a enseñarles un pequeño tip que pueden usar para no fallar esos Krips de rango que se vienen en torre. Porque hay un truco para que no los fallen. Porque cuando están en torre, es un poco complicado farmear porque la torre pega mucho y te los quita. Pues vamos a ver las características de estos Krips de distancia. Primero vamos a ver. Tienen 0 de armadura. Ok, no paran nada de daño físico. Al inicio de la partida, estos Krips tienen 300 de vida. Solamente 300 y, bueno, van agarrando más vida mediante va pasando el tiempo. Así que vamos a ver ahora la torre. Vamos a ver cuánto daño tiene la torre. La torre tiene, dice, 110. Pero la verdad es que su daño varía entre los 100 y 120. Tenemos que tener en cuenta que la torre puede hacer 100 de daño o puede hacer 120. Como el Krips al inicio va a tener 300 de vida. Cuando la torre ataque 2 veces al Krips, el Krips va a quedar con 100 de vida o con 60 de vida. Así que lo que tenemos que hacer es golpear una vez al Krips para que la torre lo deje herido y luego nosotros lo matamos. Esperen que se me cayó el internet, coño. Y pues, como les iba diciendo, hay que darle un golpe al Krips para debilitarlo. Una vez que lo debilitamos, ya vamos a asegurar el last hit. Está asegurado de esta manera. Ay, lo fallé, mierda, estoy lag. Pero, bueno, eso es lo que les digo. Que con un golpe lo debilitan y con el otro golpe lo matan. Bueno, esto no suele resultar siempre porque, bueno, la torre puede hacer 200 de daño pero a la vez puede hacer 240. Así que, como ya les dije, un golpe al Krips y esperen los dos golpes de la torre para matarlo. De esta manera siempre. Miren que tengo 71 de daño. Eso equivale a un carry nivel 1 que tiene hoja mitigante. Ese sería más o menos el daño. Esto lo pueden hacer y así aseguran siempre que van a matar ese Krips. Pero, claro, si tienen ya como 80, 90 de daño, eso puede no resultar porque se va a pasar el daño. Bueno, aquí ya me cagaron esos Krips, pero bueno, ya se entendió el mensaje. Ahora, por último, para terminar. Yo quiero explicarles a muchos cómo funciona realmente el ulti de Anti-Mage. Porque veo que muchos todavía no lo entienden. Vamos a leer el ulti. Dice, causa daño a la unidad objetivo y a los enemigos cercanos por cada punto de mana que les falte a esta, a esta card. El objetivo principal queda minaturdido. Bueno, ya se lo saben. Aquí miren, el daño varía. 0.6, 0.85 y 1.1. Para redondear, para hacerlo más claro. Vamos a decir que Anti-Mage hace 1 de daño por cada punto de mana que les falta al objetivo. La gente cree, según los comentarios que me han dejado, que si al objetivo le falta el 100% de su mana, entonces el ulti de Anti-Mage hace el 100% de su vida. Pues no es así. Muchos me dicen, el Anti-Mage mata fácil a los tanques. Los mata fácil porque no tiene mana. Bueno, no tiene mana el dragón. ¿Lo mató? No lo mató. Pues, como ya les dije. No. Coño, ¿qué pasó? Me lagué. Ah, bueno. Pero ahora vamos a ver con el Storm. El Storm sí tiene mana. Vamos a ver qué pasa si le metemos el ulti. A él sí le hace bastante, ¿verdad? Porque él sí tiene mana. Entonces, entre más mana le falte, más daño va a hacer. No es que si le falta el 100% de su mana, le va a hacer el 100% de su vida. No funciona así y muchos me han dicho que así funciona. Pues no es así. Ya saben, Anti-Mage no es el counter de los tanques. Así que, por favor, no me dejen más eso en los comentarios. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dejarme un like y suscribirse si son nuevos. Y para que nos podamos ver en el próximo video. Me despido.